Autoridades, señores, señores, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada el foro de la responsabilidad social de Aragón. Durante estas dos horas vamos a intentar tocar tres aspectos. En primer lugar, a fecha de hoy, 475 organizaciones aragonesas poseen ya el sello de la responsabilidad social. Para ello, la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Economía y Empresa, ha hecho un estudio que nos va a presentar de esa realidad de la empresa aragonesa relacionada con la responsabilidad social. En segundo lugar, vamos a presentar el sello RSA+, fruto del trabajo de la Mesa de la Responsabilidad Social, formada por Comisiones Obreras, UGT, CEO y Cepime, junto con el Gobierno de Aragón, y presentamos un paso más allá de la responsabilidad social. Y el tercer aspecto, vamos a tener dos partes hablando de igualdad y de responsabilidad social y empresa. Una mesa redonda, con la presencia de directivas de Aragón y Arame, moderada por el director del IAF, Ramón Tejedor, y luego la conferencia de honor, la presencia aquí de la directora general de Volkswagen España, a la que agradecemos su presencia. Gracias, Laura, por tu presencia. Y la jornada será concluida por la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón. Con lo cual empezamos ya, y lo mejor es que le damos la palabra ya a Nieves García, en representación de la universidad, para que presente el estudio de la empresa aragonesa. Gracias. Buenos días y muchas gracias. 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 Si queremos desagregar un poco más esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, dentro de las pymes, lo que cobra verdaderamente importancia es la pequeña empresa. Como se puede ver, un 47%, mientras que la mediana solo representa un 5%. Se ve de esta manera cuál es el perfil de la empresa aragonesa y la empresa del sello RSA aragonesa. Y luego, el siguiente, por orden de importancia, la siguiente categoría, sería lo que hemos denominado organismos o entidades que se separan de ONGs aquí, que serían las entidades no lucrativas, y dentro de este grupo tan numeroso serían colegios, entidades de desarrollo local, asociaciones profesionales, entidades empresariales... Entonces, aquí es bastante variopinto. ¿De acuerdo? Hay un misceláneo. respecto a qué se dedican estas empresas. Podemos ver que, según la clasificación del impuesto de actividades económicas, según el impuesto de actividades económicas, lo que vemos es que, a partir de aquí, estos son todos servicios. Todo. Tenemos comercio, hostelería, reparaciones, transporte, comunicaciones, instituciones financieras, seguros, otros servicios. El 75% de las empresas de sello RSA son del sector servicios. Eso es lo que nos está indicando. Lo que pasa es que lo vemos, el perfil cambia ligeramente y permite ver un poco mejor cuando lo vemos a través del CENAE 2009. Porque nos da otro perfil, porque los servicios los desagrega mejor. Y entonces, ¿qué podemos ver? Entonces, cobra mucha importancia la manufactura. Tenemos 63 empresas de manufactura. Después iría las de actividades profesionales, científicas y técnicas, que antes estaban recogidas en el sector servicios, no permitía ver lo que había debajo y ahora sí que nos permite verlo. Tenemos educación, tenemos actividades sanitarias, tenemos construcción, tenemos actividades administrativas y tenemos comercio al por mayor y al por menor. Distribución, en general. Este sería un perfil mucho más claro de las empresas del sello. ¿Qué satisfacción tienen las empresas del sello con la responsabilidad social que realizan y qué motivos les ha llevado a adoptarlas? El nivel de satisfacción estaría distribuido, como se puede ver, entre el 7 y el 8. Es decir, consideramos que tienen una satisfacción notable con la RSA que realizan. Bien, esperemos que en años sucesivos podamos dar mejores resultados, pero creemos que es un buen punto de partida para el primer informe que se presenta. Y esto que nos indica, se preguntó por las motivaciones. ¿Qué llevaba a las empresas no a implantar la responsabilidad social? Y se les pidió a las empresas que lo priorizaran. Y lo que hemos hecho es encontrar un patrón, un patrón que cumplan la mayor parte de las empresas. En 8 de los 10 motivos hay un patrón más o menos claro, que es el que les presentamos en estos 8 motivos. Y están priorizados del 1 al 8. ¿De acuerdo? El liderazgo y el empleo no tenían un patrón. El resto sí que hemos podido observarlo. En primer lugar, las empresas hacen una gestión socialmente responsable buscando rentabilidad y sostenibilidad. Esta sería la forma de leerlo. La segunda, para escuchar las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. La tercera, pensando en el cliente, en orientación al cliente, oferta de productos y servicios de calidad. La cuarta, para capacitar mejor a sus trabajadores. Quinta, para mejorar el clima laboral. Sexta, y ya nos situamos en áreas de mejora porque nos estamos colocando en últimas posiciones, tendríamos la comunidad local. Tener impacto, generar un impacto en la comunidad local. Mejorar el medio ambiente y, por último, disponer de un presupuesto. ¿Bien? ¿Qué hemos hecho a partir de aquí? Hemos intentado encardinar estas motivaciones con los puntos fuertes y con las áreas de mejora. Para ver si se mantenían, si es posible decir que aquellas motivaciones que priorizaban las empresas finalmente coinciden con sus puntos fuertes. Y aquellas que no priorizaban, que colocaban en últimas posiciones, son precisamente las áreas de mejora. ¿Qué observamos? Que en la mayor parte de los casos se da esta relación. Lo cual es bueno, ¿no? Hay una coherencia interna. Puntos fuertes, por tanto. Prioridad 1. La rentabilidad y la sostenibilidad. ¿Este con qué pregunta del cuestionario lo hemos correlacionado? Con planificación estratégica. ¿Por qué? Porque la planificación estratégica supone el desarrollo y la creación de una ventaja competitiva sostenible y las expectativas de beneficios a largo plazo. Por eso nos parecía importante. ¿Y qué se observa? Pues que se observa, esta parte amarilla, se observa que prácticamente el 90% de las empresas, más del 90% de las empresas planifican a medio y largo plazo. Lo cual entendemos que es un punto muy fuerte. Segundo, identificación. La prioridad era identificación, ¿no? De las necesidades y expectativas de los grupos de interés. ¿Qué sucede con la respuesta a esta pregunta en el cuestionario respecto a los grupos de interés? Pues como se ve, prácticamente la totalidad de las empresas del sello RSA identifican a sus grupos de interés. Y el 70%, además, hacen una gestión específica de cada uno de ellos. Uno por uno. Atienden a cada uno de los grupos, no de forma conjunta. Tercero, tercera prioridad. Orientación al cliente. ¿Qué va a suceder con la orientación al cliente? Bien, como se puede ver, las empresas del sello están orientadas al cliente. Tenemos aquí, tenemos una metodología, en más del 80%, disponen de una metodología para conocer cuál es la satisfacción de esos clientes. Hacen encuestas, lo que sea, ¿de acuerdo? Y en un 60% incorporan la opinión de los clientes al desarrollo y diseño de esos productos que después van a ofrecer. Esto entendemos que es un punto también muy positivo. Como están ustedes viendo, lo que sucede es que nosotros hemos determinado que los puntos fuertes son a partir de un 60% en la puntuación 5, en una valoración de 1 a 5, en la valoración 5. ¿Qué información dan? Pues en un 70% proporcionan no solo información de las características y propiedades de los productos, sino también de los riesgos que se contraen con esos productos. Y eso nos parece relevante. ¿Identificación de necesidades de formación? Pues más del ochenta y por ciento tienen canales formales para recoger todas las demandas de formación de abajo arriba. Esto también es importante. ¿Mecanismos de satisfacción de los empleados? Esto coincide con la prioridad clima, clima laboral que habíamos mencionado anteriormente, que estaba ya en una posición media. ¿Aquí qué tenemos? Que aquí más del 60% están evaluando la satisfacción de sus empleados con una metodología y de forma periódica, identificando mejoras. Y esta, que no estaba dentro, incluida dentro de los motivos, pero que nos ha salido como un punto fuerte, que es los mecanismos de seguridad y salud laboral. Y las empresas del sello, en más de un 70%, tienen sistemas de prevención de riesgos laborales implantados y conocidos por todos sus empleados. Áreas de mejora. Pasaremos rápido estas áreas de mejora. Implicación en la comunidad. ¿Qué observamos? Que hay una altísima implicación en la comunidad. Pero esto no es suficiente para que esto sea un punto fuerte. ¿Por qué? Porque no tienen una metodología y unos objetivos e indicadores establecidos para interactuar y para conocer las actividades que están desarrollando con la comunidad. Porque solo el 20% de las entidades tienen esa metodología, objetivos e indicadores. El resto no lo tienen. Impacto ambiental. Por supuesto, más del 95%, bueno, un poquito menos, el 93% analizan su impacto medioambiental, como no podía ser menos. Pero la cosa cambia bastante cuando lo que se habla es de seguimiento, de establecer indicadores y establecer planes, objetivos y seguimiento de los indicadores. En ese caso, baja al 42%. Creemos que ahí hay una oportunidad de mejora. ¿Reducción de consumos? Igual, las empresas en más de un 95% piensan que hay que reducir todo tipo de consumos, materiales, residuos, costes. Sí, pero solo el 31% tiene la ISO 14001. Otro punto de área de mejora que no estaba en las motivaciones pero que se ha detectado en el estudio es la selección de proveedores, la cadena de suministro. ¿Qué podemos decir en cadena de suministro? Pues que el 35% eligen, o el 36 casi, eligen a sus proveedores en el entorno, dentro del entorno más próximo, como una medida de desarrollo local. Ya un 46% van más allá y lo que buscan es enfocarlo desde la triple visión, económica, social y medioambiental, el triple enfoque. Y luego ya solo un 13% analizan el riesgo que les supone ese proveedor para su empresa, contratar con ese proveedor concretamente. Bien, respecto al desarrollo de la responsabilidad social, pues ¿qué nos pasa? Que solo el 40% de la muestra, en este caso es la población entera porque son las 377 empresas del sello RSA, no tiene un plan de actuaciones en materia de responsabilidad social. Eso es poco. Y para concluir, ¿qué tenemos? Las empresas del sello RSA Plus. Como ustedes saben, se han incorporado cuatro aspectos al sello RSA Plus. De los cuatro, no disponemos de información porque solo de dos tenemos información en el cuestionario. Otros dos, que son la promoción regional, en este caso de Aragón y el voluntariado corporativo, esperamos poder introducirlo en el próximo cuestionario para que se pregunte por ello. Pero disponemos de dos. Medidas de conciliación. Punto fuerte. Estamos muy bien en medidas de conciliación. El 85% de las empresas del sello RSA dice que existen medidas para facilitar la conciliación de todas las personas que trabajan en las empresas. No con actuaciones planificadas. Y además exitosas. Fantástico. Sin embargo, y esto es lo que nos ocupa hoy, tenemos un punto de mejora. Claramente de mejora. Que es el respeto del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Y se ve claramente en el cuestionario. Solo el 38% dicen tener un plan de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Y solo de estas el 27% incluirían soluciones de mejora si fuera necesario. Con lo cual, creo que esto no refleja que tenemos todavía un largo camino por recorrer, pero que estamos en la buena dirección. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.